La canción es de Julio Iglesias Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo Como se hundía Era el único recuerdo De tu cariño Que yo tenía Fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin Me lo volverán Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré Con mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no era mí Con mi soledad Me lo volverán En el nido aquel Te recordaré A la playa del fin me lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Suscríbanse jóvenes